Este es el minuto 42, la actualidad positiva del Valle del Cauca. La edición número 34 Colombiatés de las Américas abrió sus puertas desde el pasado 25 de enero e irá hasta el 27 en la ciudad de Medellín, Colombia. El evento constituye el punto de encuentro más importante de la industria de la moda en América Latina para hacer negocios, donde se evidenciarán las tendencias de moda, sostenibilidad y tecnología. Además, diferentes actores de la industria se dan cita alrededor de espacios de conocimientos para comprender el presente y el futuro del sistema moda. Estamos orgullosos de ser el primer exportador de encajes en Colombia, de ser uno de los mayores exportadores de encajes en el mundo, de contar con la colección más amplia en diseños a nivel global y de trabajar con grandes marcas a nivel global como ETAM en Europa, como Natori en Estados Unidos. Hemos también trabajado con Victoria's Secret, hemos trabajado con marcas como Tommy Hilfiger, entonces realmente tenemos un background increíble de clientes y clientes de mucha trayectoria y muy exigentes en calidad que nos hacen ser cada día mejores. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo otorgó la primera calificación de megainversión en el país. A través de la resolución 1531 del 28 de diciembre de 2021, reconoció a la compañía Ultra Air como el primer proyecto de megainversión del sector aeronáutico del país. La empresa que tiene proyectado comenzar en el país en las próximas semanas, una vez culmine el proceso de certificación ante la Aerocivil, decidió aplicar el régimen de megainversiones creado por la Ley de Inversión Social en 2019, que otorga incentivos tributarios a las empresas que creen un cierto número de empleos y realicen inversiones por encima de determinados montos. Para elbayuno.com, informó Sergio Gamboa. Este fue el minuto 42, arroba info elbayuno.